Oh, Storm, te admiro mucho. Hola. Hola. ¿Nos puedes contar sobre el traje? ¿De qué versión es? ¿De qué historieta? ¿De qué autor? Claro. X-Men. Bueno, la primera vez que vi X-Men fue cuando tenía siete años. Y luego también lo volví a ver en Fox Kids. Y la verdad fue genial ya. Pero jamás me imaginé poder, pese a que se hiciera la primera convicción de Lima Convice aquí en el Perú, y voy a hacer Storm, porque Storm fue uno de mis personajes favoritos siempre. Y va, voy a hacer la máxima, es la máxima, saludante. ¿Y cuál de las dos animaciones de X-Men te gustan más? Porque hay una... Tú sabes, pues, hay una que es la antigua... Ya, esa. ¿Y la otra? ¿La de X-Men Evolution? Sí. X-Men Evolution me gusta también porque digamos que nos dio otra, digamos, otra visión de lo que es el cómic. Me pareció entretenido, ¿no? Y digamos que se actualizaron. Pero la, creo que la original siempre va a ser la de los noventas. La de X-Men Evolution. Exacto. Mi primer favorito era Jean... Fénix. Jean Grey como Fénix. ¡A mí también! Yo allí como Fénix, pero dije mejor de Storm. ¿Y cuál es tu episodio de cómic de Storm que más te guste o que nos puedas recomendar? Ve. Cuando decidió ser la reina de... De ese país, de ese país. ¡Es una venenosa! Sí, es una venenosa. ¿Esto sería todo? Sí, sí, bueno, nada. Gracias, MC Radio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Gracias, MC Radio. Sí, esto, te admiro. Estoy temblando con los tacos. O sea, es difícil caminar con los tacos. ¡Ah, sí! ¡Ay, esto es un evil! ¿Qué? 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 Mira por atrás. Quiero acercarme a ver los detalles del cosplay de Coshiro. Por atrás. Necesito grabar a Coshiro por detrás, por favor. ¡Grabá parte de mi cosplay! Tú sabes qué falta, está incompleto. Ya, sí, pero igual, 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 los accesorios son de destacar y merecen ser al menos registrados, ¿no? Por atrás, por atrás, por atrás, por atrás, miren, hola, es Caín de 30 Flots? Pero todavía está a la mitad, aparte, ¿no? ¿Estás jugando? Sí. ¡Ay, qué bueno! ¡Sí, es una puerta! ¡Es una puerta! ¿Aca está puesto una eviclío también o no es puesta? Sí, sí, es puesta. ¡Muchas gracias, gracias! Ponte en el lado. ¡Ahí están todos los de Star Wars! ¡Ahí están todos los de Star Wars! ¡Qué han venido en Mancha! ¡Y sin venir a su auto spray, acercarse al stand de guardarota donde va a ser la inscripción! Hola Hola Policista de origami Decida de animación y cortometraje Para el cine Gracias Los participantes para el concurso En un momento les aviso Para que vayan inscribiéndose Presentándose En esta guarda ropa que está a la mano izquierda En tres instantes Vamos a tener Con nosotros Le insta una ropa de unas flowers Está con su martillo Un besito Y también vamos a tener En el norte de la arena Este es el Chapolin ¡Hola Chapolin! ¡Chapolin! ¡Chapolin! Déjame guardar la historia También compartiendo y hablando ¡Ese Chapolin! ¿Qué tal? ¿Qué te parece en la convención? ¡Chévere! ¿Está emocionante, no? ¿Y cuál es el héroe favorito De Chapolin? ¿Cuál es el héroe favorito de Chapolin? ¿El héroe favorito de Chapolin? Pues... ¿Yo? ¿Chapolin? No, pero... Yo sé que tú eres... ¿Para qué voy a querer Estar a mirar? ¿Para qué voy a mirar héroes gringos? Yo sé que para ti El número uno El número uno Eres tú ¿Para el número dos? Superman Superman ¡Muy bien! Batman no Porque está... Porque solamente para con Robin ¿No va? ¡Oh! ¿Verdad que tú no tienes Tu minion? ¿Tu ayudante? No, no necesito ¿No necesitas? Tú puedes Yo solito me valgo para Agarrar a Chipotados a la gente ¿Y trajiste tus pastillas de Chiquitolina? No, ahorita voy a comer Tic Tacs No te preocupes ¡Bravo! ¿Tienes algo que hacer esta noche? Este... ¡Claro! Déjame terminar De verdad ¡Claro! 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 Gracias.